Siempre te traigo lo mejor de la inteligencia artificial y esto va avanzando bastante rápido. Desde hace ya tiempo estamos viendo plataformas, herramientas, algunas aplicaciones, incluso para teléfono móvil, para celular, que te cambian la cara. Se llaman Face Swapper o Face Swap en algunas aplicaciones. El mismo nombre es así, pero la función se llama así y es cambiar caras, Face Swap. Entonces tú puedes tener una fotografía o un vídeo y tú le dices, mira, muy bien este vídeo, pero yo quiero a esta persona, a Superman, cambiarle la cara y ponerle mi foto. Y poco a poco esto va mejorando. De hecho, ya no solamente se puede hacer, digamos, con un vídeo que tú le subes y le cambia la cara, tarda procesando, sino que se puede hacer en tiempo real. Quiero decir, tú puedes swipear, cambiar tu cara en directo, tanto para emitir en tus redes sociales como para Zoom, por ejemplo, o cualquier reunión que tú tengas. Le sales ahí a tu jefe con la cara de Superman, por ejemplo. No lo hagas. Pero bueno, esa es la idea. Digamos que no te va a servir para hacerte millonario, pero es una herramienta más que podemos tener para muchas cosas, para muchas cosas. Tanto, digamos, para el uso personal, entretenimiento, pero también para trabajo, para algunas personas que quieran, pues, hacer, no sé, publicidad con varios personajes diferentes. ¿Quién sabe? Solo tu imaginación lo puede conseguir. Entonces, hoy te traigo una de esas que me contactaron, la empresa que lo hace. Me contactó y dije, pues, mira, lo voy a enseñar en mi canal y seguramente todo esto vaya a ir evolucionando. Pero tiene varias funciones. En directo, con un vídeo que tú le subas, fotografías. Entonces, te lo voy a enseñar rápido para que veas un poco la calidad. Bueno, yo me he subido algunas caras conocidas. Me imagino que las conoces todas. Y esta gente suele ser famosa. Creo que todos son actores. Sí, todos son actores. ¿Y qué vamos a hacer? Cuando instales, porque esto se descarga y lo instalas en tu equipo, le das aquí a Start. Y entonces va a empezar a hacer el swap. Aquí está mi cámara, que ahora la tengo apagada porque está empezando a hacer el swap. Y voy a empezar a salir, si no me equivoco, con la cara de este chico que está aquí. Y aquí lo tienes. ¿Qué tal te parece? ¿Cómo estamos? ¿Me parezco o no me parezco? Ahora vamos con el segundo. Jim Carrey. A ver qué tal. Fíjate lo rápido que lo hace. Entonces, mejor con los ojos que con la boca. Pero estos movimientos lo estoy haciendo yo. Es un poco feo. Ahora que me veo yo aquí en la pantalla, voy a subir la pantalla. O sea, digamos, con buena imagen. No, no. Prefiero yo como estoy. Vamos a hacer de 007. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy James. James Bond. Ahora de Thor. Sí, la boca no tan bien, los ojos me parece que los tiene bastante bien. Aquí estoy haciendo muecas y está bastante bien. Pero bueno, estoy en directo, estoy transmitiendo en directo, está calculando un montón de números en directo y es admirable. Ahora vamos a hacer de Iron Man. Me dicen que me parezco a este Junior. ¿Me parezco o no me parezco? Ahora vamos a hacer de otro 007. I'm James. James Bond. 007. Y qué tal este? Vamos a ver. Oye, por cierto, este me parece un poco como que Arnold Schwarzenegger o es idea mía? Arnold Schwarzenegger. Pues sí. Y entonces, fíjate que con esto puedes, sencillamente, tú le dices aquí Add More y puedes subir muchísimo. Ya trae, todos estos son como que de fábrica, pero tú con poner Upload aquí, ya puedes subir un poco la foto que quieras de quien quieras y haces el swap. ¿No? Con esto. Pero hay más funciones. Uf, qué descanso, ya es mi cara. ¿A qué es mejor que todas las anteriores? Gano un poquito menos que ellos, pero eso es lo de menos. Entonces, luego de Face Swap, que es Streaming, Stream Face Swap, en vivo, en directo, tenemos el vídeo Face Swap. Aquí tú puedes subir el vídeo que tú quieras, le pones Upload y le subes el vídeo que tú quieras. O, sencillamente, le pones uno de estos de muestra. Te voy a poner el de muestra porque, bueno, vamos a hacerlo un poco más rápido. El vídeo que tú le subas le detecta la cara. Entonces, tú le dices, si son cuatro personas que aparecen en el vídeo, te van a aparecer aquí cuatro caras. Y tú decides sustituir una, dos, tres o las cuatro caras de un solo golpe. No hay ningún problema. Entonces, este es el vídeo que tiene de muestra y le voy a poner una foto mía. No te rías con el resultado. Esto es un experimento científico, por favor, que quede aquí entre nosotros. No puede salir de aquí. ¿Vale? Entonces, ¿qué va a hacer? Pues, ya sabes, en este vídeo que está aquí, va a cambiar esto por esto. A ver qué tal. Madre mía, lo que tengo que hacer yo para enseñarte programas que van saliendo. No me puedes decir que no me sacrifico por ti. Vamos a ver qué queda esto y, bueno, ya nos reiremos un montón. Ya sabes, esto no puede salir de aquí. Pero, bueno, estamos viendo que la verdad es que lo hace con bastante calidad. O sea, quiero decir, yo lo veo bastante bien. Incluso si lo amplío, queda, pues, con un resultado de una calidad interesante. Eso lo puedes hacer, por ejemplo, con este vídeo del lobo de Wall Street, creo, no sé, creo que es así. ¿Ves? Aquí detecta dos caras. Yo le puedo decir que me sustituya a mí con esta o con esta o las dos y le pongo dos personas diferentes. Puedes hacer una película y con cuatro personas, amigas tuyas, le pones las fotos, una a cada uno de los personajes de una película de Avengers y, pues, creas, hay una película. De hecho, en las redes sociales hay así, de vídeos de políticos y de gente famosa que le ponen caras decenas de películas también famosas y lo hacen con esta herramienta o parecidas a esta. Esta lo hace muy bien. También tenemos Image Face Swap, que es bastante más fácil porque, por ejemplo, tú aquí le subes la que quieras, ¿no? Yo le subí ya de una vez esta de la Mona Lisa, que la pobre la tienen para todo. Entonces, aquí le das clic. Vamos a subir una, por ejemplo, de Harrison Ford. Le decimos OK. Seleccionamos la de la Mona Lisa y, obviamente, esta cara va a hacer el swap a esta cara. Le damos Start. Esto tarda muy poquito porque son imágenes. No es como un vídeo que tarda, pues, 30 segundos, un minuto, dos minutos, dependiendo de la longitud del vídeo. Pero fíjate qué rápido. Ya tenemos aquí un Mona Harrison Ford o algo similar. Realmente es una fusión, pero la hace bastante bien. O sea, se parece a ella, pero se parece a él. Y fíjate que la cara, de hecho, está al revés. O sea, él está mirando como que para un lado y ya para el otro. Pero bueno, ya la inteligencia artificial se encarga de recalcularlo todo. Y esto, obviamente, lo puedes hacer tú con tus fotografías, con la fotografía que quieras, con quien quieras. Cuidado que aquí hay que tener ética. Vamos a hacerlo con gente que tengamos el permiso. No publiquemos cosas que dañen la reputación o la imagen de otras personas. Porque con esto, obviamente, se puede hacer el bien, pero también se pueden hacer cosas no tan buenas. Así que siempre, por favor, utilízalo para hacer el bien, para hacerlo con tus fotos o fotos de gente que conozcas. Esta aplicación se llama SwapFace y la puedes conseguir en SwapFace.org. Recuérdate, solo tienes que descargarla y pones tus datos, el archivo lo instalas y luego, pues nada, te pones a trabajar con ella. En cuanto a precios, te metes aquí que dice Pricing y tienes las gratis. Tienes aquí todo, te lo puedes leer con calma luego. Tienes luego pagados, varios planes, etc. Pero dependerá de lo que tú lo quieras usar, para qué lo quieras usar y la libertad y la cantidad de imágenes que quieras hacer. Por cierto, vienen cosas espectaculares, así que mejor suscríbete porque la cosa se está poniendo muy interesante con la inteligencia artificial. Y aquí te lo voy a traer todo, así que suscríbete. Chao.